Me escucho si estoy violando a nuestro oscuradelo Si estás con alguien, es el momento Hay algo nuevo que me sigue siendo Que estoy muriendo, muriendo por verte Amorizando, muy lejos y muy fuertes Vida, te vuelvo con mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Me vuelve de baile Camino vivo, sin ti yo me siento vacía Tras veces solo me he venido Y las noches me salen Amor 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 Quisiera decir que estoy de maravillas No me he afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se la cruzó Pero hoy es que estoy llamando que este momento Me hacía falta escucharte de nuevo Aunque estoy distante tu respiración Y estoy muriendo, muriendo por verte Amorizado, muy lento y muy fuerte Amor Un beso, un abrigo, y las noches me salen a puro dolor. Muchas gracias.